Reciclar es la clave. Insertar de nuevo en el ciclo productivo la mayor parte posible de materiales y evitar la necesidad de extraer nuevos recursos de la naturaleza es la llave de la economía circular. Las administraciones y el sector público desempeñan un rol fundamental en este proceso. El reciclado tanto de grandes como de pequeños aparatos eléctricos y electrónicos se desarrolla principalmente a través de los puntos limpios. Un sistema que aúna la eficacia de una gestión pública con el compromiso y la responsabilidad de los ciudadanos que llevan hasta allí sus aparatos. Las personas que no dispongan de medios propios para el traslado de sus grandes aparatos eléctricos a los puntos limpios siempre dispondrán de la posibilidad de contactar con los gestores de la limpieza pública de su ciudad que acudirán a su hogar y se harán cargo del aparato para su traslado y reciclado. El sistema de puntos limpios está en continua evolución y recientemente se está ampliando y mejorando su distribución en la ciudad a través de mini puntos limpios. Instalaciones de moderno diseño que se sitúan en el interior de las ciudades y que permiten que la ciudadanía pueda depositar cerca de casa sus pequeños aparatos eléctricos y electrónicos de manera sencilla. Se crea así un nuevo punto de entrada en el sistema de reciclaje de residuos que se integra en nuestras ciudades. Todas estas vías de entradas en el sistema de reciclaje dirigen los desechos hacia el nodo central que no es otro que la planta de tratamiento de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. En ella se desmontarán, se descontaminarán, se triturarán y se separarán las diferentes materias como vidrios, plásticos y metales de hierro y metales no ferrosos. Todo un avanzado proceso tecnológico que permite insertar de nuevo los materiales en el sistema productivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!